Un trágico accidente de un autobús turístico consumió la vida de 35 personas en la provincia china de Hunan. El autobús transportaba 55 personas y a las 10.20 horas de este domingo chocó contra las barreras de protección en una autopista en el distrito de Yi Yang. Probablemente una fuga de combustible pudo haber causado un incendio en unidad, misma que quedó completamente carbonizada. Imágenes de video captadas por un testigo muestran que las llamas envolvieron el vehículo minutos después del choque y se podían oír los gritos de los pasajeros. Algunos de ellos salieron cojeando del autobús cubiertos de sangre. Según un superviviente de apellido Huang, el conductor les dijo que la puerta del vehículo no podía abrirse y luego él escapó por la ventana cercana a su asiento. Huang rompió una ventana con un extintor de incendios con el fin de salir. De las 35 personas fallecidas, dos eran niños. Once pasajeros fueron hospitalizados, cuatro de ellos con heridas graves. La policía detuvo al conductor, en tanto el Ministerio de Seguridad Pública realiza las investigaciones correspondientes. Con información de la oficina Hunan, China, Noticias Xinhua.